Las fuerzas militares propinan uno de los golpes más contundentes en los últimos años contra la estructura del Grupo Armado Organizado Residual bajo el mando electivo de alias Iván Mordisco. Un total de ocho muertes en desarrollo de operaciones militares fue el resultado de esta operación conjunta liderada por las Fuerzas Militares de Colombia y en coordinación con nuestra Policía Nacional, la cual tuvo lugar en el área rural del municipio de Solano, Caquetá, en la zona selvática del suroriente del departamento. Dos de los cuerpos fallecidos fueron encontrados en el río Caquetá y reportados por la comunidad a través de redes sociales. Sin embargo, aún se desconoce su ubicación exacta, ya que esta estructura ha estado amenazando a los pobladores para no revelar dicha información. De esta operación se destaca también la recuperación de un menor de 14 años, al cual las tropas le brindaron los primeros auxilios. Este menor había sido reclutado forzosamente por este Grupo Armado Organizado para adelantar acciones criminales contra la población civil. Asimismo, se activaron los diferentes protocolos de la fuerza para lograr la evacuación de dos adultos y cinco menores de edad quienes manifestaron temer por sus vidas. En total, fueron desmanteladas tres áreas campamentarias, una de ellas con capacidad para obregar 250 integrantes. Estos campamentos servían como escondite desde donde planificaban actos criminales que con su accionar delictivo colocan en riesgo la seguridad de la población que habita en esta zona del país, generando también daños irreversibles a la Amazonía colombiana como la extracción ilícita de yacimientos mineros y la tala indiscriminada de árboles. Las tropas también incautaron un significativo arsenal que incluía un talonario con registros de extorsiones a la población civil. Se incautaron víveres, 10 armas largas, 5 armas cortas, municiones de diferentes calibres, proveedores, 2 botes, equipos de campaña y chalecos multipropósitos. También se recuperaron equipos de comunicación y computadores con información de alto valor que será analizado por las autoridades competentes. Cabe destacar que recientemente, entre otra operación militar, fue incautado abundante material de guerra en el área rural de Cartagena del Chairá en una operación de las fuerzas militares, la Policía Nacional, en donde fue hallado un depósito ilegal con elementos de fabricación de artefactos explosivos improvisados, el cual pertenecía al grupo armado organizado residual. En esta operación, cuatro personas fueron capturadas, así como se incautó un fusil de asalto, 6.078 cartuchos de munición de diferentes calibres, 615 kilogramos de metralla, 380 tarros de pólvora negra, equivalentes a 53.200 gramos, 322 barras de plomo, 100 artefactos explosivos con características similares a granadas, 300 componentes de métodos de lanzamiento de artefactos explosivos, pancartas alusivas al grupo armado organizado residual, un proveedor y esto fue en una vivienda a 5 kilómetros de la cabecera en la vía que conduce al municipio de Paujil, Caquetá. Asimismo, en esa ofensiva contra los factores de inestabilidad, contra el narcotráfico, recientemente se logró la incautación de 200 kilos de marihuana sobre el sector conocido como El Caraño, en la vía que comunica de Florencia a la ciudad de Neiva, en El Huila. Con esta importante acción, ya se ha logrado incautar más de 2.700 kilos de marihuana en el departamento. Estas operaciones representan un mensaje claro, no hay lugar seguro para quienes atentan contra la vida y la paz de los colombianos. Asimismo, constituye un golpe significativo a las capacidades logísticas y criminales del grupo liderado por alias Iván Mordisco en la región de la Amazonía. Es importante recordar que esta comisión criminal se financia a través de esas economías ilícitas mediante actividades de extorsión, secuestro, minería ilegal y narcotráfico. Las fuerzas militares continuarán cumpliendo su misión constitucional de defender la soberanía y la integridad del país. Por ello, seguiremos desarrollando operaciones contra los diferentes grupos al margen de la ley y otros actores que amenacen la seguridad y la tranquilidad de las comunidades en la región. Patria, honor, lealtad, nuestro compromiso es Colombia. Ejército Nacional. Patria, honor, lealtad.